Un malware es un código malicioso creado específicamente para hacer daño a esos sistemas, ya sea un celular, la nube o los computadores que tienes en la casa. En el caso de los bancos, lo más común son los denominados ransomware, cuyo objetivo es encriptar los datos del sistema y pedir un rescate, generalmente en bitcoins, para obtener la llave y así recuperar los datos. La forma de introducir este malware generalmente es a través de los propios usuarios internos, a los que envían un phishing para que bajen un archivo o hagan un clic en un link y en donde está el ransomware y que pueda infectarlo. En este escenario, los usuarios en la casa ahora también son usuarios internos por el tema de COVID. Por lo tanto, deben considerar al menos tres cosas para proteger su lugar de trabajo y protegerse ellos mismos. Primero, no confiar en mensajes que no han sido solicitados, ni menos abrir links o archivos que en general piden hacerlo de forma urgente porque se acaba una promo o porque no se tiene una clave, etc. Lo otro es mantener el antivirus al día. Esto es algo que los ciberdelincuentes saben que en muchos lugares no se hacen y por lo tanto buscan a aquellos que sean más susceptibles. Y lo tercero tiene que ver en mantener al día los parches de los sistemas. Esto es tan importante en el área TI que tiene que tener un catastro de todos los sistemas que tiene que actualizar como del propio usuario en que, por ejemplo, se acostumbre a resetear y apagar y a prender su computador para que los parches sean efectivos. Un software malicioso o maligno, o también malware, es un programa informático que tiene la tarea, la finalidad, el objetivo de querer capturar información personal y mandarla a un tercero. Ese software llega a nuestro poder por diversas vías. Puede ser a través del correo electrónico, que es la regla general. Y ese correo electrónico que viene con algún adjunto, creemos que es de algún conocido o de alguna empresa que nos envía algún brochure de información comercial y creemos que va dirigida a nuestra persona. Esas transacciones electrónicas tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo las estamos desarrollando? ¿Desde dónde estamos accediendo? ¿Cuál es la información que le estamos entregando a terceros? Esa es una tarea que tenemos que aprender y que tenemos que saber desarrollar. Primero, para proteger nuestras cuentas bancarias, debemos tener claridad de cuáles son los canales digitales oficiales de nuestra institución. que nos ofrece para poder ya sea hacer consultas o cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra cuenta. Al utilizar estos canales digitales oficiales, debemos utilizar dispositivos que sean de nuestro control, no dispositivos de terceros o públicos que no sabemos si están actualizados o no. También es importante que siempre que estemos accediendo a nuestros canales digitales lo hagamos de una forma en que ingresemos manualmente a ellos a través de digitar el código en la página web, el nombre de la página. Adicionalmente, es importante que mantengamos respaldo de nuestros datos. Nuestros datos deben estar respaldados en una unidad externa para que, en caso de llegar a ser afectados por una infección como el ransomware, no perdamos los datos. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.